Venga, muy buena noche. Aquí los encontramos en el Parque Libertad. Como pueden ver, aquí están cayendo tormentas. Este día Diosito los ha mandado la lluvia. Y así la gente se ha venido, se ha desplazado aquí para el portal. Aquí pueden ver todo el personal que se ha venido para este lugar. A través de la lluvia la gente se ha venido para el portal. Aquí se ha venido todo el personal que pasa en la Plaza Libertad. Se ha venido para el portal a causa de las guías. Así sucesivamente este día, como podemos ver, Diosito, verdad, es el que ha mandado la lluvia. No podemos renegar, verdad, con la naturaleza que Dios ha sido. Gracias. 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 Gracias.